A veces quiero ver lo que no siento pero le dejo al destino Mi mente se bloquea y de repente rompo el hielo que al destino Sube la marea pero todo me marea y persiste Tiro la toalla y el deseo de volar se resiste Contigo llévame esta noche Contigo siente el derroche No soy solo un amigo No soy solo un amigo A veces quiero ver lo que no siento pero le dejo al destino Mi mente se bloquea y de repente rompo el hielo clandestino Sube la marea pero todo me marea y persiste Tiro la toalla y el deseo de volar se resiste Contigo llévame esta noche Contigo siente el derroche No soy solo un amigo No soy solo un amigo Llévame esta noche contigo Siente el derroche No soy solo un amigo 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 Llévame esta noche contigo Siente el derroche No soy solo un amigo 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 Llévame esta noche contigo Siente el derroche No soy solo un amigo 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 Llévame esta noche contigo Siente el derroche No soy solo un amigo 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 Gracias.